Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El tema de hoy es Dios pregunta. Una revelación infaltable en la Biblia. Dios siempre le habla al hombre, a los buenos y a los malos. Por medio de su voz los bendice, los dirige o los llama a la conversión. El hombre le ha fallado a Dios desde un principio, pero Dios no lo aniquiló. Lo fue a buscar en su escondite. Le habló animándolo a salir de su falso refugio. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Dios pregunta. Y para ello, claro está, lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello, nos vamos a ir al libro del Génesis, en su capítulo 3 y versículo 8. Lo que vamos a leer es la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que prestarle atención. Y dice así. Oyeron luego el ruido de los pasos de Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la prisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Dios por entre los árboles del jardín. Dios llamó al hombre y le dijo. ¿Dónde estás? Este contestó. Te oí andar por el jardín y tuve miedo. Porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Él replicó. ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Dios a la mujer. ¿Por qué lo has hecho? Y contestó la mujer. La serpiente me sedujo y comí. Entonces Dios dijo a la serpiente. Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Palabra de Dios. Bueno. Este texto lo hemos ajustado al tema Dios pregunta y claro está. Pregunta ¿Dónde estás? Pregunta ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Pregunta ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Y vuelve a preguntar ¿Por qué lo has hecho? A preguntas que nos deberían de ponernos a pensar cómo Dios pregunta y pregunta a aquel que ha pecado a aquel que ha desobedecido. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. El hombre a veces se cree insuficiente, perdón, autosuficiente, capaz de hacer todo, no tener necesidad de nada. Y claro está, su autosuficiencia lo llevó a creer que con esconderse bastaba. Porque ellos oyeron luego el ruido de los pasos de Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Claro, podría haber dicho en un momento, bueno Eva ya me diste de comer este fruto del cual no teníamos que haber comido, entonces los vamos a esconder. Vamos a demostrarle a Dios que no es capaz de darse cuenta que nosotros somos lo mejor que podemos hacer. No necesitamos de él y por lo tanto pues se podría tragar este cuento. La autosuficiencia del ser humano desde el principio. Y esta autosuficiencia lo lleva a cometer errores. Y uno de esos errores es aislarse. Se aisló, se escondieron. Por eso es que le contestan a Dios. Me escondí. Por eso me escondí. Esto quiere decir que el ser humano tenía una plena libertad para tomar todos los frutos de todos los árboles que habían en el jardín exceptuando uno. Y abusó de su libertad. Hizo uso de su libre albedrío. Cuando la persona hace mal uso de su libre albedrío viene a darse cuenta que es autosuficiente de que él puede hacer las cosas de que nadie le puede decir nada. Pero cuando se da cuenta de su error entonces se aísla. Y por eso se esconde como hizo Adán esconderse. Y esto lo llevó también a libertinaje. ¿Y por qué digo libertinaje? Porque dentro de su propia autonomía dentro de su propio quehacer de autosuficiente lo lleva lamentablemente a decirle adiós la mujer que me diste compañera me dio del árbol y comí. Si le echo la culpa a esta yo me veré libre. Es la herramienta la mentira. ¿Ya? El hacer uso de mi libertad de poder expresarme. Entonces le echo la culpa a esta y no me importa lo que pase con ella. Definitivamente. Y ese es un gravísimo problema cuando se hace uso de libertinaje porque es cuando mi libertad mi autosuficiencia me empuja a invadir el territorio de la otra persona. Ya estoy cometiendo una falta. Y aquí Adán comete una gravísima falta. hace uso de echarle la culpa a la pobre mujer a la que Dios le había dado como compañera ideal a la que el mismo hombre exclamó esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero no dudó en hacer uso de su autonomía para echarle la culpa. Y después de esto el que el ser humano a veces cae en el gravísimo error de ser un orgulloso. ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? su orgullo no le permite a Adán aceptar su culpa. Prefiere echársela a su mujer. Entonces quiere decir que el hombre por sí mismo va en un resbaladero. Se va resbalando. Está hasta arriba. Se sube al resbaladero y empieza a descender hasta tocar el suelo. Prácticamente podríamos decir que se hunde. Y eso es lo que sucede acá. Se hunde. Se hunde porque el pecado lo condena. Porque el pecado lo lleva a morir. Pero ¿quién es el gran culpable de este hundimiento del ser humano? Podríamos descharle también nosotros la culpa al diablo. Aquel que fue capaz de seducir. Aquel que fue capaz de hablarle al oído a la mujer. Él es el culpable. No soy yo. Y al final de cuentas podríamos decir Dios es el culpable por haber criado al diablo. como una forma no directa pero implícita de decirlo de esa manera. Y Dios conociendo hace una sentencia justa contra el maligno y le dice enemistad pondré entre ti la mujer entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. No se quedó sin sentencia porque Dios vio en todo este entramado quién era culpable también. Y aquí es donde juega un papel muy importante el creerse autosuficiente el aislarse el alejarse de Dios el hacer mal uso de la libertad el orgullo y por último pues termina hundido y esto lo hemos visto nosotros a través de la historia de la humanidad no solamente en esto que nos narra la sagrada escritura se hundió aquel oígase bien aquel que quiso rebelarse contra Dios se hundió porque él también pecó de autosuficiencia se aisló de Dios se alejó de Dios cayó en el libertinaje porque como un ángel de la luz Lucifer tenía también libertad libertad que el mismo Dios le había dado pero cayó en el libertinaje y su orgullo fue tal que en lugar de arrepentirse en lugar de pedir perdón porque la sagrada escritura nunca nos habla de esta acción de parte del mal se hunde y está condenado al infierno y por eso es que Dios le dice enemistad entre ti y la mujer entre entre la iglesia hay enemistad hay enemistad desde el principio en una iglesia que aquí no se conoce como tal pero que más adelante nos va siendo revelada en la historia de la salvación lamentablemente se hunde y se hunde todo se hunde todo a causa de que el hombre culpable como tal se dio a la tentación ahora cuando nosotros vemos nuestra propia situación también caemos en una autosuficiencia cuando Dios habla y no le prestamos la debida atención por eso dije en un principio Dios le habla a los buenos y a los malos y por qué razón porque quieren que se salven porque quieren que conozcan su amor porque quieren que conozcan a su hijo jesucristo y el hijo habla del padre el padre es amor porque de otra manera la humanidad como la conocemos hoy en día no existiera pero el hombre se vuelve autosuficiente seducido por el mal se vuelve autosuficiente engañado por el maligno y dice yo no necesito de Dios hace años circulaba en revistas y en alguna ocasión quizás salió en algún medio periodístico de cómo Dios le habla al joven y el joven dice no tiene tiempo como este se pone a estudiar y dice no tengo tiempo para tener las cosas de Dios hay quienes están hundidos prácticamente en la miseria y se les habla de Dios y dicen no yo puedo salir de aquí solo como el alcohólico como el drogadicto y paremos de contar yo puedo dejar a esta amante que tengo en el momento en que yo quiera y no sabe que es autosuficiencia el creer que está haciendo las cosas de acuerdo a como él piensa a quien no se le puede decir nada a quien definitivamente no oye y no escucha consejo prácticamente estamos hablando entonces de que no le están prestando atención a Dios eso sí escuchan sus pasos escuchan la voz de Dios pero no le prestan atención hoy no podemos decir que nadie ha escuchado la voz de Dios y yo te digo con toda certeza que sí la han escuchado más de alguna vez radio televisión mp3 redes sociales donde sea Dios Dios se hace presente por medio de sus siervos que son los sacerdotes que son los predicadores que son las comunidades que lanzan programas por medio de las redes sociales y hemos escuchado más de alguna vez la voz de Dios tú la has escuchado pero tu autosuficiencia te lleva a decir no yo no necesito de Dios yo todo lo puedo tengo trabajo gracias a mi esfuerzo he escalado posiciones gracias a mi esfuerzo he llegado a los mejores puestos gracias a mi esfuerzo me costó estudiar ser un doctor ser un ingeniero ser un político autosuficiente no necesitas a Dios tienes dinero tienes buena cuenta en el banco o te conformas con el pan nuestro de cada día perfecto pero sigues necesitando de Dios y sin embargo dices yo no necesito a Dios y porque le voy a poner atención como le voy a poner atención a esos que son hipócritas a esos que están metidos en la iglesia aruñándose la cara noche y día que están hablando de acuerdo a su criterio de las sagradas escrituras no yo no le tengo que poner atención no como es eso un momento la autosuficiencia no es buena por una sencilla razón porque te vas aislando te vas alejando de Dios y lo que es peor el pecado hace que te aísles de Dios podríamos decir que muchos han estado llamémosle de esta manera o han pertenecido a una comunidad a una parroquia a un ministerio han sido excelentes servidores se les ha visto su manera de trabajar están asiduos a la eucaristía están asiduos al sacramento de la reconciliación cumplen con los preceptos de la iglesia te hablan de la biblia etcétera pero de repente cometen pecado porque también se han vuelto autosuficientes y cuantos no se han alejado de la iglesia hoy los datos son impresionantes a nivel mundial se han aislado son autosuficientes no necesitan de Dios porque el mal se los ha hecho ver y el mal se puede presentar por medio de una crisis económica por medio de una enfermedad por medio de una ruptura en el matrimonio por medio del fallecimiento de un ser querido y paremos de contar y entonces dudan de Dios ya no necesito a Dios porque no me auxilió en los momentos en que yo más lo necesitaba y peca con ese pensamiento y qué más decir de los otros de los que cometen aquellos pecados que están contemplados en los diez mandamientos se aíslan de Dios definitivamente porque su autosuficiencia los ha hecho creer que no necesitan de Dios así de simple así de sencillo y entonces se esconden se esconden en las cosas del mundo se esconden en la televisión se esconden en los estudios ponen pretextos para todo se esconden en el trabajo se esconden en los deportes se esconden en el hobby se esconden en matar el tiempo en la música en reuniones sociales en pertenecer a ciertos tipos de círculos no les queda tiempo para nada ¿por qué razón? porque se están escondiendo de Dios porque no le quieren prestar atención a Dios y entra el libertinaje a sus vidas digo entra pero es una acción que el ser humano toma porque el diablo les incita a ser lo prohibido el ser humano moviéndose entre el bien y el mal moviéndose continuamente hoy es bueno mañana es malo hoy hago el mal porque tengo plena libertad de hacerlo y hacen el mal en cosas tan simples tan sencillas y poco a poco esto se va convirtiendo en una bola de nieve hasta que los lleva a cometer grandes pecados a violentar la ley a la ley de Dios a violentar la ley civil a violentar su entorno comunitario su entorno laboral su entorno familiar etcétera hacen cosas que no son permitidas por ejemplo tú puedes escuchar música en tu equipo de sonido para eso lo compraste ¿no? pero vives en un condominio y en ese condominio hay reglas hay normas que hay que respetar para la buena convivencia y por ejemplo podrían decir el volumen del equipo de sonido en cada apartamento o a casa de habitación no debe sobrepasar X cantidad de decibeles y además de esto a las 10 de la noche se recomienda o se sugiere o se pide que ya no se mantenga el equipo de sonido ¿y qué sucede? yo quiero escuchar mi música estoy en mi casa es mi privacidad yo dentro de mi casa puedo hacer lo que me da la gana y ¡fum! le sube el volumen al equipo de sonido que lo oye el vecino a una cuadra de distancia y por si fuera poco si tienes una reunión empiezan las carcajadas empiezan los brincos empiezan los saltos empiezan los brindis y 10, 11, 12 de la noche y no dejaste dormir a tu prójimo tu libertad te lleva a un libertinaje ¿por qué razón? porque no amas al prójimo como deberías de amarlo amar a Dios porque eres autosuficiente nadie te puede decir lo que tienes que hacer porque te estás aislando y te estás refugiando en algo olvidemos de los conductores de vehículos expertos en romper las leyes de tránsito autosuficiente ¡ah! que topado este tipo se ahorró 10 minutos se fue contra la vía dobló en U donde no podía virar imaginémonos esto ando con licencia vencida llevado a los puestos donde hay puestos de registro soy experto en eso para eso tengo Waze si el hombre supiera todo lo que Dios le podría preguntar y olvidémonos de cosas más serias infidelidad por ejemplo pequeños hurtos en el trabajo tomar lo que no se debe aunque digas que solo lo tomé prestado pero ese tomar implica el consentimiento de la otra persona si no has caído en un libertinaje haciendo mal uso de tu libertad invadiendo el territorio de la otra persona y viene lo que le fascina al mal el orgullo ser orgulloso no aceptar que te equivocaste o que te equivocas no aceptarlo irte contra de Eva se equivocó esa equivocación quizás de pensar que iba a recibir un castigo no se quería ir sola en ese en esa sentencia y le dice al hombre toma y el hombre comió y no aceptó que se equivocó la mujer que me diste me lo dio cuántas cosas en tu vida no has aceptado en las cuales te equivocaste o te estás equivocando mira ese novio con el que andas no es bueno porque tiene malas referencias tiene malas amistades no pero yo lo amo y ustedes porque no lo conocen y que lo odian y lo detestan por su forma de vestir o porque no es de nuestra propia cultura o porque no es de nuestra misma posición económica y de repente te equivocaste y cuando te equivocaste y ves que el sufrimiento viene a tu vida es que ustedes no me obligaron es que ustedes no me llevaron a otro lado y echa la culpa echa la culpa el orgullo es que sí que no te importa que yo esté con mis amigos o más bien dicho eso te molesta y sí de acuerdo tú puedes estar con tus amigos pero cumple antes con tus deberes en casa y si te sobra gastártelo con tus amigos y te vas a dar cuenta después que esos que te decían ser sus amigos en las borracheras en las correrías en el pasar el tiempo después te abandonan y a quién le vas a echar la culpa la vas a echar a ti mismo difícilmente es que la situación es que nadie me entiende es que yo pedí consejo etcétera 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 que esa crisis es gran parte de culpa de tu persona y que comienza cuando no escuchas a dios tenlo por seguro muchos de los que estamos sirviendo en la iglesia un gran número podría decir que es un alto porcentaje podría asegurar que quizás es un 90% es porque estuvieron en crisis y cuando se escucha hablar de cómo llegaron a esa crisis dicen bueno yo me creía autosuficiente el que todo lo hacía el que todo lo podía porque también tenía buen trabajo yo dominaba en la casa porque el que tiene dinero manda porque soy el único que se graduó y mis conocimientos me hacen ser mejor que los otros y que yo no necesito de Dios eso fue lo primero no necesitar de Dios poco a poco entran en el aislamiento porque han pecado de una u otra manera quizás recibieron sobornos quizás andan con la secretaria para arriba y para abajo en una situación no acomodada podríamos decir diamantes el otro jovencito dejó de estudiar el otro se fue a emborrachar etc etc y ya preparan la excusa y ya preparan esto y se aíslan que mujercita que quedó embarazada no le quiere decir a sus papás si se empieza a aislar aquel que recibió soborno no va a decir de donde vino el dinero no y así podemos ir aumentando una gran lista por qué porque se aíslan el pecado los obliga a aislarse y lo después ahí después pido perdón ahí después arreglo la situación autosuficiencia ya y y y y entonces ya lo hice entonces qué qué más da el libertinaje el libertinaje donde el seductor te invita a hacerlo prohibido te incita a hacerlo prohibido y caes caes por eso Jesús dijo no nos dejes caer en la tentación porque íbamos a ser tentados todo el tiempo y el no aceptar que estaban equivocados cuando se escucha el testimonio de las personas que están al servicio de la iglesia aceptan que no estaban equivocados es lo que pensaban hasta que entraron en razón ya y aquí Adán y Eva no aceptaron que estaban equivocados y mucho menos Satanás mucho menos entonces el hundimiento los lleva tarde o temprano a la muerte se autocondenan se autocondenan ese es el problema muchos muchos viven felices de autotel en autotel muchos viven felices recibiendo dinero ilícito muchos viven felices haciendo negocios de mala manera pero están condenándose se están hundiendo y los está llevando a la muerte y eso es lo que pasa con aquellos que se alejan de Dios que ya sirvieron en una parroquia en una comunidad en un ministerio o que estaban entregados al servicio se están hundiendo y van camino a la muerte porque la paga del pecado es la muerte hoy tú que estás escuchando esto es porque Dios te está preguntando ¿hacia dónde quieres ir? ¿a una salvación o a una condenación? el catecismo de la iglesia católica nos habla nos aconseja nos nos adoctrina si así es la palabra que se quiere utilizar pero más que más bien podría decir nos está formando y nos está enseñando la escritura testigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del padre el hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo la más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios ten cuidado esa es la más grave de las consecuencias la seducción mentirosa que te induce a desobedecer a Dios porque Dios te está preguntando constantemente y puede ser que muy en el fondo te diga mira del salario que has ganado ya apartaste para los gastos de la casa o viene viene el otro y dice no si tantos que has deseado ese equipo de sonido o ese automóvil o esa motocicleta o ese iWatch o Smartwatch como hay dos el teléfono que cómpratelo tu esposa no tiene nada que decirte tus hijos pues ahí se van a aguantar y la van a ir pasando al fin y al cabo eres tú el que el que el que sale todos los días a trabajar oh la seducción del mentiroso llevándote a la muerte con las cosas más sencillas imagínate eso tan sencillo que fue extender la mano agarrar el fruto del árbol y comerlo una acción sencillísima y las consecuencias fueron grandísimas hoy te deja seducir por cosas tan sencillas pero aquí va aumentando la necesidad de seguir hundiéndose hundiéndose hasta llegar a la muerte un divorcio es muerte matar sentimientos hay dolor hay llanto hay angustia hay temor hay desesperación el que no elijo no responda a las expectativas de los papás como es el estudiar el graduarse causa muerte muerte de sentimientos el sentirse utilizado igual el utilizar igual el 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 defraudar el que se haga que se pierda la confianza eso lleva a la muerte se han dejado seducir pero también hay algo importante que Jesús está ahí para deshacer las obras del diablo no está solo definitivamente que no hace algunos años fíjense un sacerdote estuvo en París para visitar la gran exposición y esta gran exposición era de Napoleón tercero cuando él estaba en su apogeo cuando pasaba por las calles de la ciudad era ovacionado por el pueblo estaba en la cúspide estaba en la cumbre había llegado a lo más alto tenía el éxito unos años más tarde cuando cayó elevado de su trono murió exilado de su país y de su trono y quien se acuerda hoy de él nosotros nos conocemos por la historia pero los que lo conocieron el país donde él vivió todo lo que hizo quien se acuerda de él poco lo recuerdan y si su nombre es mencionado no lo es con amor ni con estima que te quiero decir con esto hermano y hermana que ten cuidado Dios Dios te está preguntando Dios te pregunta y quizás te está haciendo estas preguntas ¿dónde estás? y tú sabrás qué responderle te está haciendo preguntas ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? y te podría preguntar también ¿por qué lo has hecho? ¿acaso cometiste pecado? ¿o te crees muy autosuficiente o te has llenado de orgullo y eso te está provocando un aislamiento y una rebeldía para hacer mal uso de tu libertad ten cuidado que te vas a hundir y te vas a hundir a la muerte lo mismo le ha pasado a muchísimos como Napoleón como le pasó a Eva y como le pasó a Adán pero Dios está preguntándote no para condenarte está preguntándote para salvarte entonces resumiendo esta charla y este tema como como espíritu del mal hirió el talón de Jesús el diablo así también intenta herirnos a nosotros como hirió el diablo el talón de Jesús pues cuando Jesús muere en la cruz pero no sabía que eso iba a tener como resultado que Jesús le aplastara la cabeza porque Jesús no murió Jesús resucitó y él no era un orgulloso él no se aisló de las cosas del padre él no fue autosuficiente y lo demostró cuando se lee el evangelio y en lugar de hundirse fue levantado hasta lo más alto y así el diablo intenta herirte a ti y lo va a lograr pero si te aferras de Jesús si te aferras a Dios indudablemente que no vas a sucumbir ni vas a tocar el hundimiento no te vas a hundir porque como serpiente tentadora intenta sembrar en ti desconfianza en la palabra de Dios que eso es lo más puntual hoy en día sembrar desconfianza en la palabra de Dios eso se escribió en aquel tiempo eso lo escribieron los hombres el sacerdote sólo está hablando cosas el predicador no sabe lo que está diciendo eso no es existe es una fábula inventada ten cuidado y te digo algo más así como Jesús aplastó la cabeza de la serpiente así tú también puedes aplastar la cabeza de la serpiente cuando junto a la cruz de Jesús recibes la salvación y el poder contra el pecado y la muerte eterna quien afirmó esto ni te lo imaginas lo afirmó Pablo Pablo dice que en Jesús somos más que vencedores que tal más que vencedores en Jesús en el Hijo de Dios que no dudó en adonadarse que no dudó en bajar que no dudó en hacerse humano para pasar las mismas penas que el ser humano persecución rechazo odio muerte pero aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz y si tú te aferras a la cruz vas a poder resistir las tentaciones del maligno oremos déjate encontrar déjate encontrar por Dios haz Señor que yo me deje encontrar por ti y que pueda escuchar tu voz no con angustia no con temor porque si he cometido pecado de pensamiento palabra obra y omisión déjame escuchar tu voz para arrepentirme déjame escuchar tu voz porque yo sé que tú eres amor que tú eres justicia y sé que me vas a perdonar porque Jesús ha pagado con su muerte y su resurrección todos los pecados que yo cometí y no permita Señor que vuelva a cometer porque yo quiero escuchar tu voz porque sé que no es para acusarme no es para criticarme no es para angustiarme no es para que sienta miedo sino que es para salvarme gracias Señor y no te quedes en silencio y permite que yo pueda escuchar tu voz y hacer tu voluntad amén bendito y alabado sea Jesucristo por siempre amén un 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 Gracias.